Hoy se confirmó nuevamente la construcción de uno de los centros comerciales más grandes del país, Unicentro, y todo un complejo de vivienda que se llevará a cabo en este lote, ubicado enseguida del Centro Recreacional Parque del Azúcar. Es un multicentro, porque además del centro comercial tenemos vivienda, vamos a tener dentro del centro comercial elementos de esparcimiento muy significativos, va a ser un centro comercial muy agradable, con muchos jardines, con muchos espacios de reunión, un home center importante, de buena magnitud, mercado, cines, juegos infantiles, juegos para niños y muchachos, es decir, va a ser un sitio de reunión muy positivo. Tres años es la meta de construcción que se tiene para este multicentro, que sin duda traerá progreso a la ciudad, además de la generación de empleo que traerá a los palmiranos. La idea es que estamos por comenzar ahora en este fin del año, pero vamos a comenzar a vender propiamente con precios ya depurados a mediados de enero. Pero ya, desde ya estamos dando información al que quiera enterarse en qué consiste el proyecto, cuáles son los productos que vamos a ofrecer, y lo mismo sobre el centro comercial también, son 85 locales, esperamos a tener los mejores comerciantes, las mejores marcas, como siempre hemos hecho en nuestros 17 centros comerciales que hemos construido. Para el alcalde de los palmiranos, esta es una muestra de que los inversionistas quieren llegar a la villa por ser una ciudad en desarrollo. Asimismo indicó que el buen desempeño fiscal obtenido en los últimos cuatro años es un punto a favor.